Hoy vamos a preparar una ensalada de pollo con vinagreta especial Maggi. Primero que nada, sazona la pechuga con tan solo la mitad del contenido del sobre de sazón completo Maggi. Una vez que termines de sazonar, es importante precalentar el aceite en un sartén y sofreír la pechuga hasta que esté lista. Luego corta en cubitos o en tiritas la pechuga y déjalas a un lado para continuar. Para hacer la vinagreta, coloque en un tazón mediano el aceite de oliva, el vinagre, el jugo de limón y el restante del sobre de sazón completo Maggi. Bate todos los ingredientes fuertemente con la ayuda de un batidor de mano hasta que se forme una mezcla homogénea y tome consistencia de aderezo. Por último, coloca la lechuga en el fondo de un plato. Sirve el resto de los vegetales y unas tiritas de pechuga. Baña todo con unas cucharadas del aderezo y listo. Tienes una deliciosa y nutritiva ensalada. Este aderezo puede durar en la nevera hasta tres semanas.